¡Toro lo tos de puh, 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 puh! ¡Toro lo tos de puh, puh, puh! ¡Otra! ¡Arape! ¡Otra! ¡Arape! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bállate! ¡A la gorra! ¡Gorda! ¡Dios! ¡A la gorra! ¡Gorda! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la sala! ¡Gracias! ¡Del otro lado! ¡Del otro lado! ¡Vamos! 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 ¡Brínquale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! 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 ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Uno! ¡Chiles! ¡Vale, pasores! ¡Chiles! ¡Vale, pasores! ¡Gracias! 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 ¡Adelgar, bolitos, bolitos! ¡No lo dejes levantar! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡No lo dejes levantar! 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 ¡No lo dejes levantar!